Bueno, ya os he contado alguna vez que yo, aunque soy periodista, vivo en un pueblo de campo. De hecho, de niño, iba a ayudar a mis amigos aquí en España. Luego hablan de esclavos y te sacan en televisión que el agricultor de Almería o de Murcia, no sé qué, tiene su contratado a uno que ha venido sin papeles y le paga X euros al mes. Pues, pues tiene suerte el inmigrante ilegal que le pagan algo. A ver, es que no conocéis la realidad del mundo, ni la realidad de Castilla y León, es que no podríamos pagar ni 100 euros al mes a alguien para contratarle. Por lo que pagan en el campo, por las verduras, las hortalizas, las legumbres, las alubias, y ya no te digo las patatas, no hay salario. O sea, bueno, ¿qué quiere decir esto? Que el agricultor que la simbra no gana ni para gasoil del tractor. O sea, a veces gastas más en gasoil, en arar la tierra donde vas a cultivar las patatas, que lo que te van a pagar por las patatas. Y ha pasado muchos años que los agricultores han cogido remolques y remolques de patatas y las han tirado a mitad de la plaza mayor de la ciudad para manifestarse y criticar los bajos precios. Pero bueno, no viene Antena 3 Televisión y Telecico a sacarlo. Mi periódico local sí lo ha sacado más de una vez. Hemos sacado las montañas de patatas. Y bueno, ¿qué pasa? Que la gente no simbra patatas. ¿Por qué? Porque si te van a pagar 15 céntimos el kilo, el día que mejor, y a ti te cohesa producir las 17, pues al final no produces patatas. Y además juega el almacén en el que te las compra con que o te las pago a una mierda aunque no ganes, o se te pudren y ya verás tú lo que haces con ellas. Entonces la gente ha dejado de siembrar patatas. La remolacha cada vez se siembra menos. Las alubias. Yo tenía unos primos en Quintana, un pueblo de aquí al lado, del marco que sembraban alubias. Ahora la fábrica de aquí, la envasadora, las trae de Argentina porque les sale más barato. Cargar barcos y camiones y pagar gasoil de barcos y camiones que lo que van a pagar aquí al agricultor de aquel lado. O sea, de la misma comarca. ¿Habéis oído cuando la huelga de transportistas, esto de trabajar a pérdidas? Y Julia Otero y Elisabeni, etcétera, no sé quién más hacían en el debate. Yo creo que no escucharon muy bien esto de trabajar a pérdidas y no saben lo que es porque a Julia Otero llega a fin de mes y le dan, yo qué sé, 800 euros igual. Bueno, 800 euros de salario. Seguro que cobra más de mil. Aquí moriríamos, o sea, te lo digo, moriríamos miles de personas porque nos pagasen un salario de 800 euros al mes. Yo a mí si me dieran un salario de 800 euros al mes, era feliz. Luego hablan de la España vaciada, de que nadie quiere trabajar en el campo y que toda la juventud nuestra, todos los chavales del pueblo, cuando han llegado a los 18, 21 años, 24 años, se han ido a trabajar las ciudades. ¿Por qué? Porque la ciudad, por muy mal contratado y muy mal pagado que estuvieras, te daban un salario y trabajabas de X a X. Y aunque te hicieran trabajar 10 horas en el campo, trabajas de sol a sol. O sea, desde que amanece a las 6 o 7 de la mañana hasta que oscurece a las 11 de la noche en verano. Para sembrar un capo de trigo, unas alubias, cereales, que ahora los traían de Ucrania, porque como no los siembran aquí, claro, no los siembran aquí porque no les pagan. Si a un agricultor de aquí le vas a dar menos que lo que le ha costado el gasoil del tractor, pues dice, no siembro. Esto es lo que decían los camioneros, que ellos se plantaron y no trabajaban a pérdidas. Porque, vale, yo en mi periódico local trabajo gratis muchos meses. El alcalde de La Bañeza no me lo agradece. Yo hago un periódico local y trabajo gratis. Pero lo que no voy a trabajar nunca es a pérdidas. Pero, sin embargo, a agricultores y ganaderos, ya no te digo años, décadas. Llevan décadas trabajando a pérdidas. ¿Qué quiere decir? Que el ganadero que tiene las vacas en Galicia o en cualquier sitio, el que le coge la leche le paga menos el litro de leche que lo que le ha costado producirlo. Y le dice, ah, te la cogemos a este precio o te jorobas y la tiras. Con esto juegan las... o la traemos de Francia, como estamos en la Unión Europea. No sé por qué sale tan barato traer la leche de Francia. Igual la hacen de polvos. No me digas de qué. Porque en Francia los alayos están más caros que aquí. Nadie entiende la política común de la Unión Europea. porque un país deficitario en cereales, en leche, etcétera, como es España, ha tenido que dejar abandonado. Castilla-León está totalmente abandonado. Que se quejan en Castilla-La Mancha. Ahí trae... Tienen hasta inmigrantes ilegales contratados para cultivar. Aquí tienen que hacerlo las familias. ¿Por qué lo hacen las familias? Porque mi hijo no me va a cobrar a mí por trabajar en el campo. Y entonces, ¿cómo se echa a andar las...? Hombre, si yo tengo que pagar a mi hijo... Ya no te digo 800 euros, Julia Botero. ¿Cobres tú 800 euros? Elisabeli, ¿cobres tú 800 euros? Pues mira, ni 600. Ya a mi hijo no le puedo pagar ni 500. Es que no le puedo pagar ni 100. Y mucho menos luego todavía 300 euros de la Seguridad Social. Porque si con las patatas, trabajando yo, ¿no me renta a mí? O sea, ¿pierdo dinero a veces? Bueno, esto es un ejemplo. Yo no siempre he probado las patatas. Los últimos años que las he sembrado, han sido sólo para consumo doméstico. Porque te vale más caro el veneno de matar los escarabajos que comprarlas en el supermercado ya. Porque las tienen con los precios. Los ganaderos se quejaban de que el litro de leche a 60 céntimos que no le salían cuentas. Y bueno, a 60 céntimos en el supermercado. A ellos se lo pagan... No te quiero decir a qué. Los precios que pagan los ganaderos y los circultores son una mierda. Hablando mal y pronto. Pero hablo claro, se entiende. No es que trabajen y no ganen nada. Es que todavía pierden dinero. Y no es que pierdan dinero. Es que pierden estar trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, comer un bocadillo o una fiambrera en mitad del campo, bajo un árbol, para que tú tengas pan en tu casa. O para que tengas patatas. O alubias que comer. Y luego se lo agradecéis insultándoles. Bueno, la ministra llamó a los camineros de ultraderecha. No, a ver. Esta gente que está en el campo son gente pobre. Son de izquierdas. Mis amigos son socialistas de toda la vida. Del PSOE. Algunos de Izquierda Unida. Conozco también a algunos votantes del PP que trabajan en el campo. Pero la mayor parte son gente de izquierdas. Y vota a izquierdas. Y que alguien del PSOE les llame de Vox o extrema derecha porque digan que no quieren trabajar poniendo ellos dinero. Sí, poniendo dinero. Esto quiere decir que cuando te pagan la cosecha, dices, a mí me ha costado producir un millón de pesetas, euros, por la cifra. Voy a poner una cifra boleta. También depende de los kilos. Si te digo los precios que pagan por tonelada. Pero bueno, esto solo tienes que entrar en la página web de una lonja de cereales y ves lo que te pagan por estas cantidades de... O lo que te pagan por un cordero. Que el amigo mío este también tenía ovejas. Era ganadero. Lo que pagas por un cordero entero aquí... O sea, lo que le pagan a él y lo que le pagan en el supermercado... Vamos, fliparíais. Fliparíais la mierda que les pagan. O sea, no les llega... Ya no te voy a decir para pagar la seguridad social de nadie. No les llega para nada. Y encima están poniendo muchas veces dinero de sus ahorros para llegar a fin de mes. Y entonces han dicho, mira, no sembramos. Castilla y León están medio abandonadas enteras. ¿Por qué? Pues porque la gente no quiere trabajar como esclavos para no llegar a fin de mes. ¿Lo comprendéis? Había un ganadero muy bueno cuando la abuela de transportistas dijo que vamos a comer mierda. Y es verdad. Vais a comerla. Yo simbro para mi casa. Hombre, tú pagas en el supermercado X céntimos por el kilo de patatas... Que te las traen de Francia, por decir, o yo lo que sé, o el aceite de Marruecos o las naranjas de Marruecos. Y te las engordan con abonos químicos y tienes unas patatas muy gorditas que te saltan mucho en la sartén. Pero es todo química. Claro, las pagas muy baratas. ¡Ay! Y las compras... Ah, claro, la mujer que tiene poco poder adquisitivo porque el Podemos quiere pagarse el chalet y entonces no te puede bajar el IVA de la electricidad ni del gasoil del 21%, pues estará muy contenta de que no le subas la cesta de la compra. Pero el no subir la cesta de la compra significa que al agricultor de aquí le van a pagar una mierda. Y entonces termina por no sembrar o por matar las vacas y entonces vas a beber leche o agua. Vete a saber lo que vais a beber. Y vamos a comer nitritos, nitratos, fosfatos y maíz transgénico venido del otro lado del Atlántico. Pero bueno, lleváis décadas escupiendo al campo y sí, en Antena 3 y en Telecinco han salido una vez no sé qué finca de allí de Andalucía o Castilla-La Mancha o Murcia o ilegales que les explotan. Bueno, mira, ya quisieran en Castilla y León poder tener ilegales para trabajar las fincas explotándoles porque tenemos que explotar a nuestras familias, los padres explotan a su mujer y su hijo, pero hijos de 8 y 10 años, que yo he ido con 8, 10 años, 14 años a cavar huertas, a regar, a quitar hierbas para que luego te paguen una mierda por las patatas. Y entonces muchos nos hemos hartado, yo, bueno, yo monté mi periódico, otros se han ido a trabajar, toda mi quinta se ha ido a trabajar en la ciudad, en el pueblo no queda nadie. Es que es lo que pasa en todos los pueblos de Castilla y León. A los 20 y tantos años los chavales no quieren trabajar al campo y se largan a la ciudad, el que tiene una oportunidad. Y si le pagaban 80.000 pesetas era un marajá, que para vosotros es una mierda de sueldo, pero para aquí, pues muchos no lo ganaban y muchos agricultores no lo ganan porque les pagan menos. Porque se lo queda, pues no sé si el almacenista, el intermediario, el productor, el embasador o quién, porque el transportista ya hemos visto que no. Bueno, pues esto es trabajar a pérdidas. Estar todos los días con una granja, con una vaca, ordeñando, que te suban el precio de la luz. No puedas pagar la electricidad por los ordeños de los tanques de leche porque para recoger la leche te obligan a tener unos tanques de frío para mantener la temperatura hasta que viene el camino a recogértela. Te lo digo porque mi amigo tenía vaca y tenía también ovejas y sacaba leche para hacer quesos, etc. Y lo que le exigían, al final no amortizabas ni la maquinaria, ni los tractores, ni los arados, ni todo lo que hace falta. Y al final, muchos hemos decidido, bueno, yo ya desde la pandemia no siempre nada. Antes sembraba una huertina y ponía patatas para mí para comer para casa, solo. Para no vender nada. Para consumo propio. Y mucha gente siembra para consumo propio. Bueno, los que tenemos suerte de ser autónomos e ingresar X euros al mes, aunque sea una mierda, sí, ingresamos algunos 500 euros y 300 euros al mes. Bueno, pero por lo menos no trabajamos a pérdidas como los obreros o la gente del campo. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Gracias.